Déjenme decirles que la Cybertruck es una camioneta impresionante, tiene el último tecnología y sobre tiene un montón de cámaras para que te ayude muchísimo a manejar. Bueno, pues esto no es suficiente para nuestro querido político. Samuel, ¿por qué? ¿Qué creen? Se estacionó enfrente de una rampa de discapacitados y pues tapó el paso a una persona que quería pasar. Camioneto de dos millones y pues no. Ese es el pabellón M, qué poca. Exacto. Oye, pero él dijo que la camioneta se la prestaron, ¿eh? Bueno, pues aún así tiene cámaras para que sean prestadas. Aquí todos le creímos que es prestada. Pero a ver, esa camioneta no está en México, ¿cómo se la prestaron? Se supone que un amigo de Texas se la prestó. Pero la tiene que haber metido el amigo de Texas a México porque si no se la tendría que quitar la Secretaría de Hacienda. Pero es que Samuel, también tú... Mire, con que le hubiera avanzado tantito hubiera liberado la rampa y hubiera pasado a esta persona, pero... Pues que todavía seguimos con los gobernadores que se sienten virreyes, ¿no? Muchos políticos, no solo los gobernadores. Pero ahí, ¿qué procede? ¿Por qué no se lo lleva una grúa? Pues, ¿por qué, Samuel? Ah, ¿ves? Vaya a descomponer la camioneta. Qué bonita está, ¿eh? Sí, no me encanta. Y trae muchas cositas ahí. Lo que es bien y bien simple de adentro, nada más tiene el monitor impresionante que puede ser 20 mil cosas, pero... A mí sí me gustó. La verdad es que me parece que tiene buena línea. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!